Música Pues me surgen primero en la cabeza junto con Juan, con la música antes de ponerme los zapatos necesito meterme en el estudio con con las ideas un poquillo claras Música Yo creo que es una mezcla una mezcla de las dos y te ha faltado una cosa creo que ese algo ¿no? que no se sabe explicar mezcla de físico de cabeza y de corazón y de alma Música Por supuesto para aprender los dos cada uno a su debido tiempo creo que el tablao muchas veces no se le desvalora pero se dice que es para aprender y yo creo que al tablao hay que tener el mismo respeto que a un teatro y hay que ir aprendido totalmente se va cogiendo experiencia pero ya tiene que ir uno con las nociones básicas bastante claras Música Pues bueno, he tardado el tiempo que he necesitado y como siempre he dicho nada ha sido premeditado y he esperado a que me lo pidiese el cuerpo ¿no? digamos ¿no? he llevado mi carrera un poco como me lo ha pedido mi cuerpo y mi corazón entonces cuando cuando lo he necesitado yo siempre digo que este proyecto no es un proyecto ha sido una necesidad y ahora pues tengo muchísimas ganas ya hemos arrancado y tengo muchísimas ganas de todo Música Música Seguro coreografiar dar clases incluso me gusta muchísimo la iluminación también y la regiduría pero necesito estar en contacto con el teatro con la creación con la formación y no me imagino fuera de ese ámbito Música